Bienvenida a recibir en el escenario a un artista de referencia en el mundo indie, que es un mundo muy particular, muy auténtico y del cual yo, siempre que veo este apelativo, ya digo, me gusta el interés, la intención, me da igual que sean películas, como que sea música, es salirse de los carriles, de lo que está trillado, es arriesgar, me gusta. Ella es experta en eso. Ana, miren ustedes, Fernández Villaverde, ya ha publicado siete discos en sus 15 años de carrera. Bueno, ella ya, su voz, mejor dicho, forma parte de las series que todos hemos visto. Ahora van a tener oportunidad de comprobarlo. Pero si yo la presentase y seguramente no saben quién es, pero es un hombre artístico seguro que lo reconocen. ¡La bien querida! Hola, ¿qué tal? Hola, Juan. Hola, bien querida, hija. Muy bien. Me encanta ella el nombre, bien querida. Bueno, es que está muy bien, porque Benavente se cabrearía contigo, porque eres la marquería, pero tú, ¿por qué vas a ser la marquería? Tú tienes que ser la bien querida. Claro. Llevas ya bastante tiempo en el mundo del arte, en el mundo de la música, y yo no sé, hay mucha diferencia de cuando empezaste ahora, no solo en tu personalidad, sino lo que es en el día a día, en el público. ¿Qué diferencias notas con el comienzo de tu carrera? Bueno, yo creo que lo he intentado hacer, he ido poco a poco, y he ido ganando público, así disco a disco, y así es como he hecho mi carrera, con mucho trabajo, y bueno, haciendo lo mejor que puedo. ¿Estás contenta con tu trayectoria? Sí, estoy contenta. Hay gente que quiere triunfar desde el principio, tú no estabas obsesionada con eso, ¿no? Tú querías manifestar tus... Sí, y así me ha salido, yo qué sé, también uno lo hace lo mejor que puede, ¿no? Y luego vemos lo que sale. Exacto. Es lo que nos pasa a nosotros cada tarde, sí. Es que Juan, decía yo que su voz forma parte de películas, de series, sobre todo, que hemos visto todos en España, por favor, nombra algunas, que las tienes ahí tú, y son impresionantes. Elite, La Casa de las Flores, Paquita Salas, aquí tu público, no sé si lo vas a ver. Sí, sí, lo que pasa es que en la vaca hace mucho tiempo. Y los compañeros estábamos todos alucinando, por favor. Digo, pues claro que sí, la bien querida. Bueno, hace dos meses he estrenado este disco, y a mí me gusta mucho algo que dices. Dices que tienes claro que la mezcla de estilos y la pasión nos hacen más grandes. Si se conjuga bien, ¿eh? Pues lo habré dicho en algún momento. Sí, es que esto no se sabe. Dice tantas cosas a lo mejor, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, lo que he querido en este disco, en Paprika, que lo podéis escuchar, es tanto a las plataformas, y es mezclar sonidos caribeños, que no había tocado ese palo hasta ahora. Y bueno, la música latina comprende géneros autóctonos y géneros derivados. Yo me he fijado en los géneros autóctonos, como la salsa, la bachata, y entonces alguna de las canciones de este disco, pues... O sea, el amor pasional pasa por la bachata. Te estoy diciendo. Y ya el nombre mola, Paprika, ¿por qué? Pues Paprika quería que, de algún modo, el nombre reflejara un poco esta manera de meter como los géneros así un poco latinos. Y bueno, Paprika me sonaba a mí un poco, a salsa, ¿no? Sí, sí, es que lo es, claro. Tiene que sonar a lo que es. Bueno, ¿y qué podemos escuchar? Os voy a tocar una canción que se llama Esto que tengo contigo. Y claro, en el disco está súper arreglada. Bueno, esto es una guitarra... Bueno, pero en el disco está con... Esto es, se llama Sin Red, que es como un artista curtida lo hace. Exacto, es el acto. En el disco, pues hay trompetas, de todo. Empieza como una bachata y acaba como una salsa. Y aquí lo voy a hacer, pues, como mejor pueda. Tú lo vas a hacer como tú quieras y vamos a estar encantados de escucharte. Muchas gracias. A disfrutarlo mucho, la bien querida. Gracias. He estado dándole vueltas A esto que tengo contigo Porque por más que lo intento No le encuentro ningún sentido Pero de alguna manera Te llevo dentro o metido Y arrancarte de mi vida Lo he probado y no he podido No sé muy bien qué ha pasado Ni sé muy bien cómo ha sido Que nadie venga a decirme Que la distancia es el olvido Y tú eres mi nada Cuando la gente me encuentra Con la mirada perdida Y me preguntan Y me preguntan Anita ¿Qué piensas? Yo les digo en nada No pienso en nada Qué alegría cuando vienes Qué pena cuando te vas Siempre está mi corazón Siempre está mi corazón contigo En un continuo pesar Tú me dices que estoy loca Y yo te digo que sí Que sí, que sí, que sí Que solo de esta manera Te puedo querer a ti Y tú eres mi nada Cuando la gente me encuentra Con la mirada perdida Y me preguntan Anita ¿Qué piensas? Yo les digo en nada No pienso en nada Y tú eres mi nada Y tú eres mi nada Cuando la gente me encuentra Con la mirada perdida Y me preguntan Anita ¿Qué piensas? Yo les digo en nada No pienso en nada Muchas gracias